Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Cielo. Hoy tenemos un programa muy especial y un gran honor recibir a dos grandes maestros andinos. Estamos refiriendo al maestro Juan Núñez del Prado y a Iván Núñez del Prado. Buenas tardes, muchas gracias por venir. El tema es muy importante que lo que es el saber, ese gran tesoro de nuestra sabiduría andina, de los incas, está siendo refrendado, por ejemplo, por la ciencia actual. La ciencia ya está diciendo que todo es energía, pero a la vez los maestros de la vida dicen que todo es energía viviente, que es diferente. ¿Qué es esa vida? ¿Por qué se habla de esa energía viviente? Bueno, cuando se habla de una cosmovisión, se habla de una visión particular de la realidad. La realidad es una, pero en especial las grandes civilizaciones elaboran una visión particular de esa realidad. Entonces, si bien la ciencia nuestra, dice, occidental, dice, todo está basado en energía, lo andino le añade un detalle, le añade el detalle de energía viviente. Esa energía viviente se llama, en Quechua, se llama Kausai, y es como el material básico del que está construido todo el cosmos. Según la tradición andina, todo lo que nos rodea es alguna forma de Kausai, de modo que Kausai es el material básico del que está hecho un ser humano, del que está hecho el sol, del que está hecha una casa o una montaña. No es tan distinto de muchas otras tradiciones en lo que se refiere al Kausai, porque parece que esta energía más sutil que la ordinaria de la física ha sido percibida por otras tradiciones. Entonces, tenemos en la tradición china, por ejemplo, se llama Chi, desde Lao Tzu. En la tradición japonesa se le llama Ki, en la tradición hindú se le llama Prana, y es el mismo factor de la realidad. Es una energía, pero es una energía viviente. Se podría decir que es la energía básica de la vida. Y ahora entendemos que la vida es un nivel de realidad diferente de nosotros. Es decir, hasta el nivel físico se puede hablar de cuatro fuerzas, pero se puede hablar de una quinta fuerza, como la fuerza viviente. Estamos empezando desde la ciencia, estamos empezando recién a explorar este aspecto nuevo. Ahora se habla de vida, porque nosotros estamos hablando de vida y muerte. Algunas cosas viven, otras cosas mueren, y hay cosas que no tienen vida. Pero es muy diferente cuando estamos hablando de este pensamiento andino. En la tradición, todo está vivo y todo es personal. Es decir, tras de los cuatro elementos de la física antigua griega, por ejemplo, se habla de elementos como cosas inertes, agua, fuego, aire y tierra. Nosotros hablamos de terse apocuna, es decir, señores universales, señores y señoras universales. Entonces son Mamá Uno, Mamá Aipa, Taita Huaira y Taita Inti. Estamos hablando, usando el término madre y padre, para referirnos a ellos. Es decir, que no solamente no son inertes, son vivos, pero al mismo tiempo son también personales. Es una manera muy peculiar de ver la realidad. También, bueno, generalmente muchas filosofías hablan de igualismo, de lo bueno y lo malo. También a veces se dice, hay energías buenas y energías malas. ¿Cómo hacen el saber al mismo? Esa es otra cosa particular. Es decir, trascendemos un poco el tema positivo y negativo. En nuestro universo está todo construido de energía viviente, pero algunas son ligeras, otras son pesadas. En quechua se dice llanto, energía ligera, llanto causai, y yasascau causai. O sea, todo es vida, pero hay vida que resulta un poco pesada y otra que resulta ligera, simplemente. Pero entonces eso nos lleva de un dualismo a un monismo, porque es una continuidad, digamos, de energías relativamente más ligeras y relativamente más pesadas. Cuando digo negativo, estoy hablando de algo que me niega a mí. Entonces, en referencia a aquello que me niega, lo único que puedo hacer es rechazar. Pero si se trata de algo simplemente pesado, no necesariamente tengo que tener un rechazo por eso. Y entonces, más bien el hecho es de entrar en relación con lo pesado y la posibilidad de transmutarlo. Estamos hablando de una analogía, digamos, con la alquimia. La alquimia es la ciencia de la transmutación y una transmutación alquímica es exactamente eso. Es decir, transformar algo que en la naturaleza tiene una connotación, digamos, baja hacia algo que en la naturaleza puede convertirse en algo ligero. La transmutación alquímica creo que se puede sintetizar en una desiderata. Natura rectificandoque. Es decir, la naturaleza para el alquimista no es perfecta. La naturaleza puede ser rectificada por la participación humana y es más o menos un paralelo el que existe dentro de nuestra tradición andina. Porque se dice que la energía pesada puede ser digerida, en principio, por la madre tierra. Pero cuando uno trabaja, digamos, interiormente, puede alcanzar un estado en que es capaz de ser también como la madre tierra Kuchamijo. Es decir, quien puede digerir lo pesante de la realidad. ¿Esa energía pesada sería la causante de las enfermedades, de las situaciones económicas críticas, conflictos familiares? Bueno, la energía pesada lo que hace es, en cierto sentido, obstaculizar el flujo. Y el flujo es sinónimo de intercambio, y el intercambio es sinónimo de aire. Es decir, en la medida en que todo fluye, se puede hablar de una especie de reciprocidad perfecta, porque para nosotros la reciprocidad es una especie de ley cósmica, una ley de gravedad, a la que llamamos aire. Y entonces, lo pesado como es una especie de estorbo a la fluidez, simplemente. Pero al mismo tiempo, al ser humano se le da la prerrogativa, por una parte de generarlo, y por la otra parte de movilizarlo. Es decir, en la naturaleza, el único ser que genera energía pesada es el ser humano. Pero al mismo tiempo, también es el único que puede hacer fluir la energía de modo que transmuta la energía pesada. ¿De qué manera el ser humano genera energía pesada? Nosotros tenemos libre albedrío, y entonces podemos o tratar de acaparar, o tratar de rechazar. Rechazo o acaparamiento implica detención del flujo de energía, y esto implica la generación de energía pesada. Es decir, en la medida en que uno quiere poseer, está deteniendo el flujo y generando energía pesada. Y en la medida que uno rechaza, también está generando energía pesada. Curioso, nada en el universo genera energía pesante, excepto el ser humano. Pero nada en el universo también es capaz de movilizar la energía para compensar esta virtud, digamos, salvo el ser humano. Y la movilización de la energía, en este caso, depende exclusivamente de la intención. ¿Se podría hacer una comparación, por ejemplo, con los venenos que se hablan en el budismo? El apego, el rechazo y la ignorancia. Apego, rechazo y ignorancia serían tres factores que para nosotros obstaculizan el flujo de la energía. Y el flujo de la energía está relacionado directamente con el valor supremo que tenemos. Es decir, el aire, el dar y lo recibir. Cuando uno habla de esta energía pesada, ¿no? ¿Uno podría ayudar a otras personas, digamos, que tienen una energía más pesada? Porque uno está diciendo que ya no es dañino, ¿no? ¿Uno podría absorber, digamos, un poco de esa energía para ayudar a otras personas que están muy críticas? Ahora, digamos, un cajón de manzanas es pesado, pero no es negativo. Es decir, si me empeño, ¿me puedo comer un cajón de manzanas? Por supuesto que sí, una por una. Si me las como todas juntas, probablemente tenga un problema. Y entonces, en el arte andino, ya estamos hablando de un arte espiritual o de una mística, hay tres ejercicios básicos. Uno se llama Saminchakui. Sami es la energía fina. Saminchakui es simplemente aprender a recibir energía fina del cosmos. Entonces, el segundo es Saiwachakui, que es construir una columna. Es el inverso. Es decir, normalmente el Saminchakui se ejercita de arriba hacia abajo. Saiwachakui es de abajo hacia arriba. Es construir una columna con la energía fina de la madre tierra. Pero hay un tercer ejercicio, que es un ejercicio que está reservado a los niveles superiores de la tradición. Específicamente a lo que conocemos como el cuarto nivel de desarrollo. Y eso es Kuchamihui. Kuchamihui es comer la energía pesada. Y puede ser comer la energía pesada de una circunstancia o de una persona. Es decir, la forma de ayudar es la forma de aligerar. Y la forma de aligerar es a través del Kuchamihui, que es literalmente comer o digerir energía pesada. Bueno, usted está hablando también de, siempre se conoce que hay niveles, ¿no? Hay diferentes niveles de conciencia, ¿no? De ir avanzando en el desarrollo humano. ¿Puedo explicarnos más o menos en qué consisten esos niveles? Bueno, normalmente hablamos de siete niveles, y esto es muy importante. O sea, cuando nos encontramos con estos siete niveles en la enseñanza de nuestros maestros, en nuestra tradición, pensamos que era una cosa simplemente idiosincrática. Es decir, es particular del tema andino. Pero después, con un estudio comparativo, hemos encontrado que es una especie de modelo universal. Estos siete niveles son... El primero está relacionado con una amplificación de la conciencia. Digamos, en que la conciencia puede abarcar un nivel familiar. Extenderse hasta abarcar un nivel familiar. El segundo, es un poco más amplio, puede definirse como la capacidad de abarcar, en la conciencia, un nivel de grupo intermedio. El tercero está relacionado con la capacidad de abarcar un gran grupo. Y el cuarto está relacionado con la capacidad de abarcar la totalidad de la humanidad, digamos. Pongamos ejemplo. Si usted tiene abnegación por su familia, o por un pequeño grupo, su escuela de práctica espiritual, etc., eso correspondería a un primer nivel. Un segundo nivel implicaría, digamos, expandir esta abnegación hacia un grupo intermedio. Podríamos decir, quizás, su nación. Expandir esta abnegación a un gran grupo. Puede decir, por ejemplo, el abnegado budista o el abnegado cristiano. Ser cristiano implica estar relacionado con un gran grupo humano, pero no con la totalidad. Ser budista significa estar conectado o estar abnegado con un grupo humano grande, el gran grupo de los budistas, pero no necesariamente con toda la humanidad. O ser, digamos, abnegado con la propia nación. La propia nación es también un gran grupo, pero no necesariamente es el universal. Y el cuarto nivel estaría relacionado con personas que son capaces de identificarse con la totalidad de la humanidad. Para un ejemplo, por ejemplo, sería la negación que tiene en este momento su santidad del Dalai Lama. Él está empeñado en hacer la paz para todos los seres humanos. No está empeñado en hacerla solamente para los budistas o solamente para los tibetanos. O casos como el del Mahatma Gandhi, por ejemplo. El caso del Mahatma Gandhi es una expresión de un cuarto nivel muy bien desarrollado, porque este señor era capaz de hacer un discurso coherente tomando pedazos del Bhagavad Gita, pedazos del Corán y pedazos del Evangelio. Y con factores tomados de estos tres grandes libros podía hacer un discurso coherente que estaba dirigido a la totalidad de la humanidad. Conjuntamente con esta negación viene algo que es característico de estos niveles, la opción por la paz, la no violencia. Entonces podemos hablar de Martin Luther King también, en ese sentido, del Dalai Lama. Podemos hablar de Mahatma Gandhi, etc. Y otros ejemplos de gente que realmente está identificada con la totalidad de la humanidad y el servicio de ella. En casos femeninos podíamos hablar, por ejemplo, de Madre Teresa de Calcuta, que también estaba abnegada al servicio de los seres humanos sin distinción, digamos, de credo, de sin distinción de ideología, sin distinción de nacionalidad. En muchos grupos esotéricos, por ejemplo, se habla de que las enseñanzas, a mí por niveles, pero son secretas. O sea, que están reservadas solo a un grupo que se va a dedicar mucho tiempo o exclusivamente a ese grupo. Pero aquí estamos viendo que ustedes y otros maestros están compartiendo con toda persona que se interese. Bueno, hemos dicho que el principio básico de la tradición es el Aide. Y si yo guardo un secreto, eso está negando el principio del Aide, porque estoy negándome a compartir. Lo podríamos relacionar con uno de los venimos del budismo, del ateo. Es decir, si quiero acaparar, si quiero guardar para mí, quiere decir que no estoy dispuesto a compartir. Y si no estoy dispuesto a compartir, quiere decir que no estoy ahorrando el Aide. Entonces, yo diría que el secreto, si es que existe, es algo que se guarda por sí mismo. Es decir, no puede usted acceder a ciertos niveles de manejo de la realidad si al mismo tiempo no ha desarrollado usted su conciencia. Pero no es que el secreto sea algo que tiene que ser guardado. Es decir, el propio desarrollo personal es el que le va abriendo a uno gradualmente una serie de cosas que podríamos decir o nominar como secretos en la realidad. Pero esa es una metáfora. Ahora, cuando estamos hablando ya del desarrollo, no solamente estamos hablando del desarrollo mental, sino total del ser humano. Desarrollo total del ser humano. La tradición considera que Dios nuestro Padre, dice así, Taitán, dice ese título que se le da al absoluto, nos ha regalado ciertos dones particulares y gratuitos. Todos los seres humanos tenemos esos factores fundamentales de nosotros. Y esos factores fundamentales son Yachai, que es el conocimiento intelectual, Yankai, que es la acción o el trabajo, y Munai, que es el amor o el sentimiento. Dice que esos tres factores son lo fundamental de la base de lo que podríamos llamar el poder personal humano. Entonces, el desarrollo personal va en la dirección de desarrollar el conocimiento intelectual, va en la dirección de desarrollar la capacidad de acción, y va en la dirección de desarrollar la capacidad de sentimiento, haciendo de cada uno de estos una forma cada vez más amplia. Hay una cosa que es interesante. Cuando yo digo Munai, estoy diciendo dos cosas al mismo tiempo. Estoy diciendo amor y voluntad. En español tengo que decir amor y voluntad, tengo que decir dos cosas. Es decir, en el idioma quechua o aymara, voluntad y amor están juntos. Y eso nos lleva a una cosa que es fantástica. Se supone que el desarrollo del Munai, que es el valor más elevado de acuerdo a la tradición, debe llevarnos a ser capaces de orientar nuestro amor con nuestra voluntad. Es decir, dirigirlo o colocarlo en una situación que consideremos conveniente en determinado momento. Esto choca un poco con la idea de amor romántico que tenemos en Occidente, donde un poco el amor es una especie de accidente que nos acaece y nos lleva de un lado para otro. Este amor bajo la voluntad se parece más bien, yo diría, al amor platicado por Jesús. Porque Jesús nos dice, hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo como a ti mismo, y amar a tus enemigos. Es decir, el amar a los enemigos no es algo natural, no es algo espontáneo. El amar a los enemigos implica que el amor está bajo la voluntad del amante. De tal modo que en ese es el momento en que se convierte en un poder. Esto es de acuerdo a la tradición andina, y esto es lo que se puede reflejar en lo que dice Jesús también, que para mí es el maestro del amor. Lo interesante es que estos tres factores se consideran no solo en la tradición andina, se consideran también en la tradición occidental. El conocimiento intelectual es importante, la acción es importante, y los sentimientos son importantes. La cuestión es que el orden de prelación es diferente. Para nosotros el valor fundamental y más importante es el monay, es decir, el amor y la voluntad juntos. Después es yankai, la capacidad de reacción, y finalmente es yachai. En occidente es la inversa. En occidente es primero yachai, después yankai, concordamos en valorar la acción o la capacidad de hacer, y finalmente en occidente es monay, ocupando el nivel más bajo. Es decir, el amor, el sentimiento está por debajo de la acción y está considerado por debajo del desarrollo intelectual. Eso nos muestra una coyuntura muy, muy peculiar en el Perú. Es decir, el Perú es un lugar de encuentro entre Occidente y los Andes. Y simplemente si juntamos la maestría de las dos tradiciones, entonces podemos tener una complementariedad muy completa, y esto nos puede llevar a una senda de desarrollo totalmente nueva. Es decir, lo andino no niega el valor del conocimiento intelectual, y lo occidental no niega el valor del amor bajo la voluntad. Pero el orden de relación es inverso. Entonces, uniendo estos dos, podríamos quizás abrir un nuevo camino o una nueva dirección de desarrollo. Hay un optimismo, ¿no? En los maestros del Andes, porque a veces en otros maestros, en otras culturas o creencias, se habla de un deterioro de la humanidad, y cada vez peor, y que estamos hasta el fin del mundo, y tal vez a una destrucción total. Pero es muy diferente en la sabiduría andina. En la sabiduría andina estamos más bien en una especie de progresión. Y esto no es una cosa nueva. Esa es una cosa que ya estaba antes del contacto con Occidente. Es decir, en la cosmología andina había una progresión de eras, que eran Purumrunapacha, la edad de los hombres silvestres, Huarirunapacha, Huari es una palabra antigua para el sol, la edad de los hombres solares, y Huiracocharunapacha, la edad de los hombres metafísicos. Es decir, había una progresión desde el hombre natural, silvestre, al hombre solar, y del hombre solar al hombre metafísico. Esto ya estaba antes del contacto con Occidente. Ahora, cuando Occidente llega, hay una cosa que es fantástica. Es el único caso que conocen en que una civilización es capaz de asimilar casi inmediatamente un factor espiritual de la otra. Estoy hablando de un movimiento, que es el movimiento de Taquiongo, en el siglo XVI. En ese movimiento, desde mi punto de vista, lo andino asimila completamente el factor cristiano. ¿Por qué digo esto? Es un movimiento que estaba liderado por tres profetas. Juan Chocne, Santa María y María Magdalena. Pero si se fija usted, Juan, María y María Magdalena son los tres personajes que quedaron en el momento crucial de la pasión de Cristo junto a él. Todos los demás se habían más o menos retirado o puesto a voz en Ricardo, pero con Jesús en su cruz quedan Juan, María y María. Y este movimiento del siglo XVI, 35 años después del contacto, había ya asumido estos tres personajes fundamentales de la tradición cristiana y los había hecho parte de su prédica. Los profetas habían asimilado esos nombres y en la tradición andina se trata de un proceso de incorporación. cuando usted asimila un nombre que se llama Munai Suti o el nombre de Munai o el nombre de la voluntad y el amor, usted incorpora al personaje cuyo nombre ha tomado. Entonces es una incorporación de Juan, el evangelista, de María, la madre de Jesús, y de María Magdalena como una asimilación del valor de esos tres personajes. Es interesante y sumamente preciso porque este movimiento profético siendo un movimiento de una explosión mística porque miles de indígenas entraban en éxate desde el siglo XVI no se toma el tema de Jesús, la figura fundamental de Occidente. Ninguno de los profetas pretende encarnar o incorporar a Jesús. Es decir, se han dado cuenta de que hay una jerarquía y se aproximan a la jerarquía más elevada del punto de vista cristiano pero sin tomarse la parte superior. Es interesante porque entre los siete niveles del desarrollo andino los andinos son conscientes de haber llegado hasta el sexto nivel que normalmente se considera el nivel de la iluminación y simplemente a la época de la llegada de la conquista estaban buscando desarrollar el séptimo y al parecer identificaron a Jesús con el séptimo nivel de la escala del desarrollo espiritual. Entonces hay una integración entre... porque a veces uno se ve como conflicto, ¿no? Como que hubo una imposición de una religión que casi hizo desaparecer a otra. Bueno, esa es una manera de ver probablemente de los que no son indios en el Perú. Es decir, el mundo indígena es un mundo sumamente abierto es un mundo que tiende a trascender incluso cierto tipo de cosas que podían ser vistas como algo tremendo causado desde fuera a la tradición. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, sabemos nosotros de Huáscar y Atahualpa. Huáscar y Atahualpa eran los dos hermanos que generaron una guerra civil y que después uno fue muerto por el hermano y el otro terminó muerto por Pizarro en lo que es probablemente el episodio más catastrófico de nuestra historia. En estratos que están digamos aculturados hay la tendencia a victimizar hay la tendencia a quejarse de esta desdicha y hay la tendencia de culpar al otro mundo de lo acontecido acá. Con los maestros con los que hemos trabajado la cosa es completamente distinta. Según ellos Huáscar y Atahualpa están en el Ujupacha en el mundo interior porque al pelear ellos entre ellos rompieron con la regla de la Aini y al romper con la regla de la Aini perdieron el imperio pero en este caso se está dando se está proyectando la responsabilidad a los dos últimos indios eso en psicología se llama una retracción de la proyección y eso es uno de los procesos más sanos que existen en la trascendencia de traumas o procesos traumáticos es decir para el mundo indio la conquista está trascendida un poco con el indigenismo de aculturados o más bien el indigenismo de occidentales se trata de ver el otro lado buscando una victimización o buscando un resentimiento lo andino tiene una capacidad de asimilación que es enorme y eso no es nuevo si se mira en la función del Coricancha en el Cusco era un centro donde se rendía culto al Ponchao y el Ponchao era el dios solar de los incas que hacía de centro pero alrededor del Ponchao estaban todos los otros dioses solares de todas las otras culturas con imagen propia y con culto propio es decir lo que se llama la religión inca no era excluyente sino por el contrario era incluyente ya antes de la llegada de los europeos de modo que lo que pasó con el cristianismo en el Tachión fue una cosa que ya había pasado con la por lo menos 52 dos diferentes tipos de religión que existían aquí cuando el imperio inca empezó a expandirse ahora según mi entender en el siglo 16 se asimiló la doctrina cristiana para el siglo 18 y eso lo dice muy claramente un eminente antropólogo norteamericano que se llama John Raw para el siglo 18 John Raw fue el primero que habló del movimiento nacional inca del siglo 18 y dice literalmente si Tupamaro hubiera vencido la iglesia católica hubiera tenido en los andes el mismo lugar que tenía en España es decir el 16 se asimiló la ideología cristiana el 18 ya se había asimilado la organización social cristiana la sociología del cristianismo es decir la iglesia había sido asimilada y con eso el mundo andino se convirtió parte de una institución universal no hay que olvidarse que la iglesia católica es una de las primeras instituciones universales que ha dado a luz la tierra y se mantiene esa condición hasta ahora es decir el siglo 18 el indígena andino o por lo menos el partidario de José Gabriel Tupamaro ya se consideraba a sí mismo miembro de la iglesia católica lo que faltaba asimilar parece ser era una tecnología espiritual cuando estoy hablando de una tecnología espiritual estoy hablando de algo semejante al yoga oriental o a los diferentes dos o taos de la tradición chino-japonesa es decir un conjunto de prácticas exentas de ligazón con ideología que por sí mismas pueden producir el desarrollo de la persona este tipo de prácticas es el tipo de prácticas que hemos encontrado con Iván desde una exploración que hemos iniciado juntos en el año 79 nos ha llevado más o menos 10 años de entrenamiento con los maestros y hemos descubierto algo que estamos llamando el arte espiritual inca contemporáneo es un conjunto de técnicas para el desarrollo personal en occidente con qué podríamos comparar este arte en occidente hay poco de los artes espirituales pero uno que se conoce bastante bien es lo que se conoce como los ejercicios espirituales de San Ignacio de Yolo Loyola eso se puede decir un yoga occidental o es un arte espiritual europeo algo semejante es el arte que hemos descubierto en estos 10 años de aprendizaje con los maestros y después de ellos en 20 años de práctica rodeados de un conjunto de más o menos 50 maestros indígenas bueno ustedes ya han capacitado enseñado a varias personas que se han desarrollado bastante ¿podrían nombrarlo más o menos cómo ha sido ese avance de sus discípulos? lo que ha ocurrido es que en principio hasta el año 91 guardábamos ese arte para nuestro propio desarrollo personal ¿por qué? hubiera sido arrogante de pensar que podíamos enseñarles a los indígenas ellos son los dueños del asunto y en los estratos digamos aculturados del Perú mestizos y criollos en aquel momento no había mucha receptividad a esto es decir se prefería buscar artes espirituales que vinieran de oriente o artes espirituales occidentales etcétera y lo indígena en ese momento era una cosa que no era muy valorada entonces en 91 hemos empezado a compartir este arte lo empezamos a compartir con algunos amigos entre ellos con el primero no andino con que convertimos esto es Peter Frost que era un que es hasta el momento un brillante guía británico y la siguiente persona que lo compartimos es con la señorita entonces Naomi Fukuda que era una funcionaria del ministerio de turismo en fin en 91 empezamos a compartir el conocimiento luego vino una señorita entonces norteamericana estudiante de psicología clínica la señorita entonces Elizabeth Jenkins ahora señora ahora vivía en Hawái y ella trajo un primer grupo de extranjeros que quisieron estudiar este arte compartimos con ellos el arte desde las enseñanzas básicas hasta la iniciación que habíamos recibido y eso está en un libro que se llama Iniciación en el corazón de los Andes escrito por esta señora Elizabeth Jenkins que ha sido traducido al italiano ha sido traducido al español y la versión originaria está en inglés este libro nos abrió una especie de espacio nuevo a raíz de eso habíamos viajado desde el 95 por primera vez a los Estados Unidos para enseñar unos seminarios ahí y el 97 fuimos invitados por primera vez a Europa a Italia y cada vez que enseñamos siempre en los seminarios o en la enseñanza y alguien que viene de un país nuevo y después nos invitan a dar charlas en ese nuevo país y de esa manera hasta ahora hemos cubierto aproximadamente toda Europa hemos ido una sola vez al oriente y la última vez que hemos estado en Cusco hemos encontrado una cosa fantástica ofrecimos unas conferencias en el 2012 en un ciclo de conferencias apoyados por el Instituto Nacional de Cultura de entonces y por el CETUR y por la Municipalidad del Cusco y entonces hemos encontrado con mucho placer que en Perú esté ya totalmente abierto para este tipo de enseñanza para la recuperación de este tipo de enseñanza tuvimos un auditorio de 140 jóvenes y todos ellos estaban muy entusiasmados es el primer digamos pie que hemos vuelto a poner en el país y ha sido en el 2002 y en esta oportunidad vamos a ofrecer en Lima una conferencia una conferencia que hemos ofrecido anteriormente en el Instituto Yundesure en la sede de la FAO en Santiago de Chile y en la Universidad de Harvard es una conferencia que trata a propósito de los Incas y ciertos aspectos no tomados en cuenta de los Incas hasta ahora que relacionan esa espectacular capacidad que tuvo el Imperio Inca porque hasta donde sabemos es la única sociedad de la historia de la humanidad donde no había pobreza y no había hambre por lo menos hambre y pobreza habían sido completamente eliminados de la sociedad Inca y de alguna manera hemos relacionado esta eficiencia social con principios como el AIMI con principios como la cosmovisión andina y ante todo con las prácticas que hemos rescatado en estos 25 años de trabajo entonces va a ser un modelo para reconstruir nuestra sociedad puede ser un modelo primero para el desarrollo de la conciencia personal que creo que es muy importante es decir creemos que Occidente ha tenido un desarrollo intelectual prominente la ciencia occidental es un producto único y derivado de la ciencia la tecnología occidental entonces hay un desarrollo del conocimiento racional acompañado de un desarrollo tecnológico impresionante inigualados hasta este momento en el mundo pero por el otro lado el tema del desarrollo interior el tema del desarrollo psíquico es algo que no ha caminado pari-paso con el desarrollo tecnológico y racional ahora bien no estamos diciendo que esta sea la única posibilidad pero el arte espiritual andino contemporáneo puede compararse con cualquiera de las místicas orientales en calidad pero por lo menos cuando se dice que hay algo que sirve por lo menos hay una manera más de algo que sirve igualmente es decir el exclusivismo parece que es una posición todavía que no va a rendir en el futuro y para nosotros es muy claro que por ejemplo por lo menos hay un arte espiritual oriental que tiene las mismas características que es nuestro me estoy refiriendo al yoga integral de Siri Aurobindo que coincide en muchos aspectos es decir tiene una escala de 7 dice que lo que se puede enseñar llega hasta el cuarto y que la humanidad está buscando completar el cuarto y pasar al quinto nivel de conciencia y coincide no solamente en la en la prospectiva sino coincide también en las prácticas básicas he hablado he hablado del Saminchakwe como una corriente de energía viviente que va de arriba hacia abajo y del Saiwachakwe como una corriente que va de abajo hacia arriba en el yoga integral de Siri Aurobindo tenemos Pranayama que es producir una corriente de prana del cielo hacia la tierra y Kundalini que no es el Kundalini de los otros yogas que es simplemente una energía que se despierte en la columna y se hace recorrer desde el chakra básico hasta el chakra séptimo sino en el caso de Aurobindo es absorber la energía total de la tierra y hacerla circular a través de una es decir tenemos el modelo tenemos la prospectiva y tenemos también dos ejercicios básicos que son paralelos entonces cuando menos podemos afirmar que hay un modo alternativo de desarrollar la consciencia dentro de parámetros muy semejantes al arte espiritual que hemos encontrado es una maravilla entonces saber que tenemos tesoros nacionales y no tenemos que ir a buscarlos externamente como ha sido la mayoría de casos que hemos estado conociendo hasta ahora como usted decía yo también reconozco eso en mí estamos buscando mucho afuera sin saber que acá teníamos la gran enseñanza de los Incas porque el Inca a veces uno quería el Inca era un jefe un emperador una especie de emperador pero no sabíamos que era un estado bueno ese es un descubrimiento o un redescubrimiento hemos revisado recientemente un trabajo que fue publicado en 1946 es la cultura Inca al tiempo de la conquista española hecho por John Holland Rowe un antropólogo norteamericano que fundó la antropología en la universidad del Cusco en el año 40 y ahí hemos encontrado una serie de cosas primero que la sociedad Inca puede calificarse de una sociedad carismática ¿por qué? tenemos Huiracocha Inca que tiene una revelación en una montaña cerca del Cusco y se encuentra con lo que él llama Huiracochan que es el descubrimiento del dios metafísico ese es un evento equivalente al de Moisés descubriendo Yahweh Yahweh o Huiracocha son simplemente dos nombres para el mismo factor del universo el absoluto metafísico pero Pachacuti Inca el hijo de Huiracocha tiene también una experiencia una experiencia que se produce en la laguna de Susurpugio acompañado de una amiga suya que se llama Chanancoricoca una experiencia en la cual se produce una iluminación es decir invocan el poder de Huiracocha del dios del padre de Pachacuti y una luz desciende del cielo cubre a Pachacuti Inca y cuando Pachacuti regresa a la ciudad del Cusco todo el mundo lo ve brillar es decir ha alcanzado la iluminación el hecho de brillar parece una metáfora muy simpática pero hay una tradición que considera lo mismo que la nuestra de acuerdo a la tradición tántrica del budismo cuando el Buda se ilumina debajo del árbol de Bodhi después va al mercado y en el mercado todo el mundo lo ve brillar se da cuenta o sea parece que en cierto estado de conciencia el estado de conciencia de la iluminación en este caso del sexto la gente puede irradiar luz visita pero aquí hemos pensado que la cosa termina con Pachacuti hemos encontrado que Topa Inca tiene otra experiencia una experiencia en la cual se lo induce a predicar la novedad del Aini a todo el mundo conocido hemos encontrado estos factores en el trabajo este de Rowe estaba ahí desde el año 46 y no sé por qué no lo habíamos tomado yo leí esto cuando era estudiante en la universidad pero recién después de haber dado vuelta por el arte espiritual andino hemos descubierto este tipo de cosas en el trabajo de Rowe entonces resulta que Huaynakap Huiracocha tuvo una experiencia carismática el que tuvo otra experiencia carismática es Pachacuti antes del conflicto con los chancas y hemos encontrado ahora que Topa Inca también tuvo una experiencia de este género es decir una sucesión de tres generaciones que tuvieron una experiencia luminosa es decir una experiencia mística que de acuerdo al punto de vista de Max Weber es la que produce un carisma un tipo de autoridad que es totalmente diferente a todos los otros tipos de autoridad porque es una autoridad que viene de lo interno de la persona hacia afuera lo que llamamos santos en la tradición occidental son también personas que han tenido esta experiencia que ahora se llama una experiencia luminosa una experiencia del ser en sí todo esto está ahora estudiado por la psicología en especial por la psicología de Maslow la psicología transpersonal y estudiado por la psicología mucho más profunda en este sentido de Carl Jung que nos habla de la experiencia luminosa como una experiencia humana de la amplificación de conciencia como un proceso de desarrollo que es lo que ya es llamado individuación etc entonces esto plantea una revisión completa de la perspectiva de análisis sobre los incas porque normalmente hemos estado atribuyendo su desarrollo a un factor económico que por supuesto estuvo desarrollado o un factor político pero parece ser que el desarrollo de los incas es explicable a través de un factor de tipo religioso y más que religioso místico en el cual por lo menos tres generosinos de los gobernantes habían tenido una experiencia del género luminoso que significaría esto en occidente significaría por ejemplo decir que san francisco de asís hubiera sido nombrado emperador de occidente y hubiera podido transmitir su experiencia a tres generaciones de franciscanos bueno es simplemente un intento de comparar porque probablemente la personalidad más elevada que ha producido occidente sea san francisco de asís y san francisco de asís parece concordar con el sexto nivel de conciencia al que atribuimos el nivel de iluminación maravilloso entonces todo esto vamos a poder conversar transformarlos y aplicarlo porque es una práctica porque a veces uno dice algo teórico algo filosófico no más estamos hablando de algo bien práctico en el cotidiano de nuestra vida es por ello lo que hemos preferido hablar de un arte inca arte espiritual inca contemporáneo del mismo género que el yoga es un arte espiritual o el aikido es un arte espiritual este es un arte espiritual es decir por supuesto hay un contexto de religión andina hay un contexto de cosmovisión andina pero para emprender el proceso del desarrollo de la conciencia uno no necesita adherir ninguna de estas cosas simple y sencillamente tiene que sujetarse a un sistema de prácticas que además es muy sencillo y muy difícil vamos a tener ya el día 14 de octubre colega Iván por favor mencionando las próximas actividades si tenemos un par de actividades en octubre el 14 de octubre vamos a tener la conferencia AINI va a ser a las 7 de la noche en el centro de convenciones del hotel María Angola en Miraflores bien conocido por todos es una conferencia introductoria a un par de seminarios o de workshops que vamos a hacer más tarde entonces el día 15 de octubre tenemos el seminario que hemos llamado un día en la vida de un paco un día en la vida de un practicante del arte espiritual andino y finalmente el evento más importante que vamos a hacer este año va a ser un retiro de 10 días en diciembre un retiro vivencial y experiencial en el que vamos a pasar a las personas que lo atiendan de modo conciso y práctico todo el trabajo que hemos ido a investigación que hemos venido haciendo en los últimos años esto será del 10 al 19 de diciembre en Lima y para esto para todos los eventos se pueden comunicar con nosotros al email info arroba carpay punto com carpay con K y con Y o al email semilladelinca con K arroba gmail punto com también tenemos la posibilidad de llamar por teléfono al 951 474 852 repito 951 474 852 ahí está Johanna quien podrá conversar con ustedes e informarles detalles sobre las actividades que tenemos si trae una corrección nomás el email es info arroba carpay punto o 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 participar. Muchas gracias.